De antemano quiero agradecer vuestra asistencia y explicar que estoy aquí para contestar y abordar cualquier tema de actualidad de las elecciones y de la federación que podáis creer conveniente, con lo cual os paso la palabra. Primera pregunta, Gonzalo Álvarez, Radio ADN. Francis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Francis, bueno, consultarle primero por uno de los temas que generó más revuelo durante la última doble fecha clasificatoria que tiene que ver con la situación de Ben Peredton y Francisco Sierra Alta. Un poco conocer desde su boca el qué sucedió y cómo se explica que dos federaciones en el continente sí hayan podido contar al menos para dos partidos con los futbolistas del medio inglés y en el caso de Chile eso no haya sido posible. Bien, lo explico claramente. Negociamos con el Blackburn y con el Watford. Tengo mis notas aquí además de esas fechas para poder aclararlo. que desde el primer momento tanto ellos como la Premier y el gobierno del Reino Unido mantuvo una postura inflexible sobre prestar a los futbolistas para la fecha FIFA. Los jugadores, la verdad es que salieron sin permiso de la Premier, esto está documentado además, pero los clubes no pueden retener a estos futbolistas físicamente. Eso también es verdad. Como prueba, me repito, lo ha pasado en el partido Brasil-Argentina, o si no es así, no estamos nadie a tanto de las noticias. La CBF, o sea, Brasil, una de las federaciones más poderosas del panorama futbolístico, no pudo conseguir la salida de estos futbolistas. Paraguay, selección que además tiene sede como Comebol. Uruguay, una selección fuertísima. El panorama sudamericano y mundial tampoco pudo conseguir sus futbolistas. Pensar que yo, por haber trabajado 24 años en un club de la Premier, pueda conseguirlo, o tengo el poder de poder conseguido, porque, no sé, a lo mejor tomo té con la reina, pues mira, va a ser que no. Ojalá tuviera yo ese poder. Lo que sí, tras la propuesta de FIFA de levantar la denuncia a los clubes, por buena fe, simplemente por buena fe, que es la propuesta que me llegó, decidimos, pues obviamente en el momento que nos ampara la legislación y tener una denuncia hecha, tanto al Watford como al Blackburn, poder negociar. Yo en ese momento no estaba dispuesto a negociar simplemente por buena fe y levantar la sanción así como así. Por lo tanto, les pedí, les pedí yo personalmente en negociaciones con ellos que me dieran un futbolista dos partidos y a raíz de esos dos partidos ya le pasamos la pelota a FIFA para que ellos puedan negociar el tercer partido, teniendo en cuenta que actualmente la situación de la Premier y la situación del gobierno del Reino Unido sigue siendo inflexible y Chile sigue estando en una lista roja para el Reino Unido. Yo creo que en estos momentos, a mi entender, ante una posición de total indefensión de la Federación Chilena, hemos conseguido algo importante. Perfecto. Lo otro que quería consultar tiene que ver con un poco, hacer un análisis de la última fecha. Obviamente los números hablan por sí solos cuando uno realiza la tabla de colocaciones de las clasificatorias al próximo Mundial. Chile hoy día está mucho más lejos de lo que se esperaba que estuviera y está mucho más lejos de llegar al Mundial que de no llegar, solo mirando los números, más allá de los análisis que se pueden hacer futbolísticos. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto de cómo funcionó el equipo colectivamente en la última fecha y de cuál es el futuro de esta selección, entendiendo todas las situaciones que se viven semana tras semana, por ejemplo, con una lesión el fin de semana de Arturo Vidal? ¿Perdón, de quién? De Arturo Vidal. Sí, bueno, es una contractura. Tenemos la información médica y he hablado con él. A priori estaría en condiciones, según me dice, de ser nominado para el partido de esta misma noche contra la Fiore. Bueno, a ver, me parece que si estamos hablando de balance, de equilibrio objetivo, está claro que cuando llegó Martín Lazarte y su cuerpo técnico, estábamos en una posición fuera del Mundial y ahora mismo seguimos estando en una posición fuera del Mundial. Esa es la realidad. ¿Podemos o vamos a ser conformistas y estar de acorde con los resultados hasta ahora? Por supuesto que no. Pedimos más y pedimos mucho más. Y yo creo que ni los futbolistas, ni el cuerpo técnico, ni nadie va a estar conforme. Ahora, también es verdad que hemos cosechado resultados importantes, tanto en Argentina, fuera de casa, como en Ecuador, en un partido en altitud, conseguimos resultados o puntos, puntuar por primera vez en, no sé si son 23, 24 años, en ambos partidos. Perdimos aquí en casa contra Brasil, haciendo un buen partido. ¿Puedes perder contra Brasil? Sí, puedes perder contra Brasil. Lo importante es, si vas a perder contra Brasil, perder de la manera en la que le hicimos, jugando bien y creando ocasiones, teniendo más posición que Brasil. Y bueno, me remito a que puedes perder contra Brasil. Es un equipo que no ha cedido puntos ante nadie. Contra Colombia está claro que a mi entender hicimos un muy mal primera mitad. Eso no lo tengo que decir yo, es evidente. No podemos estar contentos con la primera mitad que hicimos en Colombia. Y no lo estamos, no lo estamos. Reconocemos que el equipo hizo mal partido. Los jugadores y el cuerpo técnico, los primeros en reconocerlo. El equipo mejoró en la segunda mitad, pero era demasiado ya poder remontar ese partido. ¿Se puede perder en Colombia? Sí, ¿por qué no? A ver, Colombia es un equipo y una selección fuerte y más en Barranquilla. Pero si se pierde, vuelvo a lo mismo. Hay que perder de otra manera. Yo pienso que realmente, mirando este balance, a mi entender donde realmente no podemos ceder puntos, fue en el partido en casa contra Bolivia. Y con todos mis respetos para Bolivia, que es un equipo bien armado y bien trabajado. Pero si queremos llegar a un Mundial, nosotros no podemos perder puntos en casa contra Bolivia. Ahora, está claro que hemos tenido una eliminatoria muy, muy, muy complicada, muy difícil. Se saltó el sorteo legal incluso. Una triple jornada tremendamente complicada. Si tienes en cuenta que jugamos contra Brasil en casa tres días más tarde y con un viaje de cinco horas por medio contra Ecuador en altitud. Y luego acabamos jugando en Colombia. Bien, no cosechamos los resultados ni los objetivos que nosotros nos marcamos antes de ese triple eliminatoria. Con lo cual, aquí estamos ante una operación remontada. Estoy plenamente convencido de que estos jugadores, este cuerpo técnico con el apoyo de todos, porque lógicamente quiero entender que somos el equipo de todos. Vamos a remontar y vamos a hacer una triple jornada muy buena, teniendo en cuenta que tenemos también dos partidos aquí en casa. Mario Zabac, Radio Biodía. ¿Qué tal, Francis? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Hola, buenas tardes, sí. Sí, le quería consultar porque se han ido dando una serie de situaciones, como el tema de Robinson en su minuto, la firma o no del documento FIFA, los dichos de Corengia también al Mercurio, ayer en orden a falta de planificación, poco. Estoy citando textual, entre otras varias críticas. Me gustaría conocer la autocrítica que hace de su gestión casi al completar un año, que eso se viene ahora en noviembre, y si es que ha repensado su continuidad como director deportivo nacional a la luz de lo que ha ocurrido con los resultados de Chile. Sí, obviamente ha salido mucha información, ¿no? Alguna de ellas errónea. Lo primero, acabas de mencionar un año. Bueno, son ocho meses lo que llevo. Yo llegué a mediados de enero, para el que no lo quiera entender, fue mediados de enero. Bien, ahora, vamos punto por punto, entonces. Primero, hablas de la posible renuncia de Robbie Robbins. Bueno, como vosotros sabéis, un jugador en la situación que juega en una liga extranjera tiene que pasar por lo que se llama FIFA Player Status. Esto no lo he inventado yo, ni lo he inventado la Federación Chilena de Fútbol. Es un documento donde él tiene que expresar una declaración de intenciones que quiere jugar para Chile y renunciar a Estados Unidos. La liga y federación, donde él está registrado, ¿no? Se dijo en muchos medios, y se dijo, tengo entendido, por A y por B, y se insistió de que no hubo una carta de renuncia. Aquí está la carta de la renuncia, donde él renuncia, renounce the aforementioned federation. Quiere decir que renuncia a jugar con los Estados Unidos. Firmado, Robinson Belmar. Está claro que después para jugar, para poder solo representar a un país o a otro, tienes que jugar un minuto, estar un minuto en campo. Pero esto es un documento que es necesario para FIFA Player Status. No lo hemos inventado nosotros, necesitábamos este documento. Ahí lo tenéis. Con lo cual es mentira, mentira total, de que no teníamos este documento y que no lo teníamos firmado. Bien, empiezo por ahí. La segunda, ¿cuál era? Porque me olvidé ahora mismo, si me la puedes recordar. Ah, Germán Corencia, ¿no? Sí, Germán Corencia y la pregunta le estaba basada. Bien, que hizo aclaraciones. Bien. Muy bien. Voy a ir porque tengo mis notas, si me permites. Mira, yo a Germán Corencia lo conozco bien poco. Me remito a un Zoom que me pidió la ANFP tener con él, previo a mi llegada, justito previo a mi llegada a Chile. Y después a una comida que también me pidieron en la ANFP que tuviera con él aquí en Santiago, a partir de mi llegada. Bien. Él habla de que tenía un acuerdo con el presidente o con la ANFP. Yo no conozco este acuerdo. Cuando Pablo Milad viene, el presidente viene a contratarme en ningún momento. Se habló de otro proyecto. Es una posibilidad que me plantearon si quisiera reunirme con él. No rehuyo de reunirme con nadie. Cuando alguien tiene algo que presentarme o plantearme, yo me voy a sentar a escuchar. He escuchado quizás 500 propuestas y presentaciones desde que soy director deportivo nacional. Se barajó un posible trabajo de analista de campo. El mismo cuerpo técnico rechazó esa posibilidad. Después, tengo entendido que se le ofreció algún puesto de consultorio para trabajar en la ANFP, un proyecto relacionado con los clubes. Tengo entendido que fue rechazado por los clubes, pero no lo sé. Si él se desgustó por no poder entrar en el proyecto o trabajar conmigo, la verdad, no lo sé. Obviamente, sí, por sus declaraciones. Lo que pasa es que yo no puedo controlar sus declaraciones. Y me remito más bien a la ANFP o al presidente, si queréis más información de Germán Corenja, porque vuelvo e insisto en lo mismo. No lo conozco bien. Él habla de confusión de proyecto. Está claro que yo tengo un proyecto. Es más, voy a aprovechar este momento para demostrar el proyecto que presenté el día 12 de julio al ANFP, a los clubes, más de 40 clubes, al directorio. Y, lógicamente, en esta presentación, que la podéis ver ahora mismo en vuestras pantallas y la voy a repasar de una manera muy rápida porque, lógicamente, si después cualquiera quiera ver este proyecto y esta presentación, no hay absolutamente ningún problema. Lo vamos repasando muy rápido, donde voy hablando de ideología deportiva y de sus pautas estadísticas de clubes de promedios de edades, jugadores menores de 21 años, medias de los debutantes, debutantes entre 19 y 17 años en primera y la B en las últimas tres temporadas, chilenos en sus selecciones, y el traspaso desde sub-15 a siguientes niveles. Es decir, cuántos de una edad llegan a la siguiente etapa, desde la sub-17 a los siguientes niveles, después de la sub-20 a los siguientes niveles. Entonces, esto todo, obviamente, forma parte de un due diligence. Después, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ahora mismo en el fútbol chileno? Desde una perspectiva de federación, cómo llegamos, cuáles son las interacciones y el plan de desarrollo para cada etapa, cuáles son los cuerpos técnicos, empezando por los perfiles de cada cuerpo técnico, de cada director técnico, de cada equipo que trabaja según la edad, dado que hemos separado el fútbol formativo del fútbol profesional. El trabajo, desde mi llegada, empezando por ese due diligence, cuando llegas a un país, lo primero que tienes que hacer es un estudio, observar, escuchar, analizar en marzo a junio, obviamente ahí entrábamos dentro de la Copa América, el rol del director deportivo en sí, vamos a decir, el breakdown de ese rol y el perfil del rol, el plan estratégico, ¿cuál es la realidad? La realidad son dos años de trabajo, no seis o ocho años o tres o seis años, que son los términos medios y los términos largos asociados al fútbol. El plan estratégico en ese medio plazo y en ese corto plazo, inmediato. El plan táctico y sus objetivos, el plan operativo. la dirección deportiva y el organigrama de los departamentos, la organización general de la área deportiva. Estos ya son no solo propuestas, sino cosas que se están llevando a cabo ahora mismo, los roles dentro de ese organigrama, los roles dentro del nuevo departamento que vamos a crear, con un jefe de identificación, scouting y análisis a lo largo del país, con scouts a lo largo del país y con un proyecto que lo llevaré, lo veré yo o no lo veré yo, no lo sé, pero está claro que pondré los cimientos tanto a ese departamento como la reestructuración de la área médica que también estamos llevando a cabo y que estamos en conversaciones ahora mismo con los profesionales del sector. El ADN del fútbol chileno, después de un estudio, los perfiles que queremos en cada posición, en arqueros, en laterales, en centrales jóvenes, en centrocampistas jóvenes, en extremos jóvenes, el por qué buscamos ciertas cosas y por qué las buscamos en relación a la situación chilena actual, la gestión del conocimiento, la gestión de los factores internos y externos de este trabajo, el organigrama logístico de la federación, los objetivos, el corto plazo, los objetivos en el mediano plazo y no voy más allá porque solo tengo dos años de contrato, con lo cual esto, además de tener mucho feedback y feedback bueno, también te puedo decir que estamos inmersos ahora mismo en muchas más iniciativas, hay iniciativas con el INAF, hay iniciativas del fútbol formativo, ayer mismo hubo un microciclo, se le dio poco bombo, poco interés, tuvimos entrenadores o alumnos del último curso de INAF, con lo cual, podéis ver que estamos haciendo cosas que no los hayamos presentado a la prensa, bueno, yo también me debo una institución y obviamente dentro de esa institución hay un departamento de comunicaciones y prensa, pero como podéis ver nosotros estamos abiertos a daros esa información toda y cuando obviamente se dice algo que es mentira en prensa, tanto es, vuelvo a lo mismo, lo de Roby, un chaval que por cierto yo le he deseado todo lo mejor, si el día de mañana elige Chile o elige Estados Unidos, está en su derecho, nosotros no podemos poner una pistola a la cabeza de nadie, está claro que algo le pasó cuando llegó aquí y yo lo vi con mis propios ojos, hay un informe médico, hay un informe psicológico, ese sí que no lo podemos enseñar, por ética, obvio, pero bueno, el chico no estaba contento cuando llegó aquí, no se le vio suelto y decidimos, yo decidí, volver a mandarlo para casa, pero bueno, los documentos como podéis ver, por ejemplo, de Blackburn, del acuerdo y las negociaciones, los tenemos todos, obviamente que esto no llega a la prensa de la manera que vosotros deseáis, bueno, también es verdad que preguntar, preguntar, nunca voy a renunciar, nunca voy a decir que no, estoy abierto a hablar de esto y de todo, perdona que dentro de tu pregunta tuve que demostrar esa presentación, pero estaba ligado a una de las cosas que obviamente dijo en su momento el señor Correggia. Sí, le agradezco Francis por la transparencia y ahora ya lo quiero llevar al tema más futbolístico, esta pregunta es en razón de que generalmente uno cuando le consulta a algún técnico por la ausencia de determinado jugador, ellos se amparan en decir que no está considerado y que no va a hablar de aquel jugador, por lo tanto le pregunto a usted, también aprovechando la instancia sobre el presente de Felipe Mora, un jugador que previamente ha estado en selecciones menores, algo a lo que a usted le da mucha importancia y además está con un muy buen presente en Estados Unidos, ante la falta de delantera de la selección nacional, ¿a qué se debe la ausencia de un jugador que yo supongo debe estar dentro de la carpeta de delanteros que usted también colabora ahí con la SART? Eso, muchas gracias. Sí, Felipe ha estado, siempre que hemos enviado cartas a los equipos extranjeros, Felipe ha estado en cada una de esas cartas, es más, yo no me acuerdo una sola convocatoria donde no se haya enviado una carta desde que llegó Martín Lázaro una carta a Felipe Mora, ahora, si es verdad que esa lista la da el director técnico y el director técnico tiene que tener plena libertad para poder dar una lista y para poder trabajar, yo como director deportivo mi función no es intervenir en esa área, ahí el director técnico tiene plenos poderes para nominar y convocar a los jugadores a los jugadores que él cree conveniente, si es verdad que en la pasada nómina Felipe no estuvo, pero estuvo en la Copa América, estuvo en otras nóminas, es un futbolista que la Federación China de Fútbol y la Selección lo tiene en cuenta, lo sigue, analizamos todos sus partidos, como analizamos los partidos de todos los jugadores aptos para convocar, en la pasada nómina simplemente optaron por otros delanteros, Robinson por ejemplo fue uno de ellos, con lo cual si convocan a ese futbolista nuestra labor es traerlo aquí. En el caso de delanteros nosotros esperemos poder contar en esta próxima convocatoria con Alexis, esperemos contar si no se lesiona o si no pasa nada raro, obviamente con Ben Brereton como mínimo dos partidos, esperemos que los tres, esperemos contar con Eduardo Vargas que no pudo jugar el último partido por sanción, tres jugadores que obviamente nos restaron potencial en ese último partido, ¿no? Eso es obvio, creo que lo podemos ver todos, estamos hablando en el caso de Alexis y de Edu Vargas de goleadores históricos del fútbol chileno y de Ben Brereton de un futbolista que ha interrumpido o ha interrumpido en el fútbol chileno con mucho vigor, futbolista joven de potencial, no es el artículo finalizado, pero sí un futbolista que nos da muchas más opciones y Felipe pues obviamente es un jugador que está en la mente de Martín Lasate sin duda. Benjamín Bonón y Espien. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Francis, yo le quería consultar después de la triple fecha que acaba de pasar, Pablo Milad habló y ya trazó una meta en cuanto a puntos para la que viene ahora en octubre. Él dijo siete en conversación con Canal 13. Esa es una meta que usted comparte, es un objetivo claro y mi pregunta es ¿qué pasa si no se obtienen mínimo esos siete puntos de nueve? ¿Va a haber una revisión al cuerpo técnico o ellos de todas maneras pase lo que pase cuentan con total respaldo? Bien, voy punto a punto. El primero hablas de unas declaraciones del presidente. Está claro que yo no puedo hablar por el presidente. Si el presidente dijo eso yo me imagino que él va a lo a lo puramente práctico y pragmático teniendo en cuenta que hay un partido fuera de casa difícil en Perú y que después jugamos dos partidos seguidos en casa. Todos sabemos que el fútbol no es una ciencia exacta. El fútbol los partidos hay que jugarlos los partidos hay que disputarlos y en los partidos hay que competir. Yo a priori mi punto de vista yo personalmente no renuncio a nada. Yo pienso que debemos ir a por los nueve puntos y esto es operación remontada y pienso que obviamente con esos nueve puntos estamos metidos en la pelea quintos o al lado muy cerquita. Después lógicamente si nos tenemos que conformar con más o con menos puntos según el desarrollo de los partidos bueno eso es fútbol eso es fútbol y al final los resultados son los que ponen a cada uno en su sitio está claro ahora vuelvo a repetir desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del cuerpo técnico salimos a por nueve puntos tenemos que ser agresivos en el planteamiento y salir a ganar después la revisión hablas de una revisión mira no sé yo llevo 35 años en el fútbol yo quiero entender que los profesionales del fútbol nos estamos revisando a diario todos los días puede parecer que no desde algún punto de vista pero nosotros nos revisamos con nuestras dudas con nuestros momentos buenos nuestros momentos malos yo creo ahora mismo no estamos en una situación de pensar en una revisión de que si nos pasa esto vamos a hacer lo otro no vamos a ser reactivos vamos a ser proactivos vamos a mirar estos partidos intentar sacarlos adelante ganarlos y acercarnos a lo que es la meta de la selección absoluta que es llegar al Mundial de Qatar Francis la otra consulta tiene que ver con el fútbol joven que se ha visto bien afectado y que bueno su labor su trabajo está bien ligado al fútbol joven ¿qué opina usted de todo lo que está ocurriendo con esos futbolistas que no tienen competencia internacional y que se ha pensado también para apalear un poco ese desgaste que ha tenido las divisiones menores gracias bien si no me agrada mucho la pregunta ¿no? porque y para eso me refiero también a mis notas con lo cual perdón si miro a mis notas se me va la memoria en algún momento mi gestión como director deportivo no es solo la selección absoluta si en algún momento alguien me dice vas a venir a Chile a 13.660 kilómetros de tu familia de tu país solo a trabajar con la selección absoluta para mí no hubiera sido suficientemente reto yo buscaba más reto está claro que lo he buscado obviamente tiene más repercusión pública la selección absoluta y lo entiendo lo entiendo lo que significa para la gente y para el pueblo pero es un 20% más o menos de mi trabajo si nos remontamos a mediados de enero cuando llego no hay aparte de que no hay cuerpo técnico en la absoluta no hay fútbol formativo no hay un cuerpo técnico sub 17 no hay un cuerpo técnico sub 15 como mencioné antes ayer empezamos el primer micro ciclo que tengo entendido en 20 meses de fútbol sub 17 con un grupo muy joven además y me gustaría que se diera o que hubiera más énfasis en ese tipo de cosas porque eso es el futuro del fútbol chileno obviamente como ya mencioné no había departamento de identificación de scouting de análisis pinturán no voy a mentir estaba lamentable había hasta malos olores y tuberías estupidas que quieres que te diga es parte de mi función como director deportivo pues en algún momento lo ha sido vi mejores gimnasios en un Sheraton a ver las cubres de las camas tienen más de 20 años que quieres que os diga en este aspecto la labor de un director deportivo obviamente no es pensar en los cubres de una cama del hotel de pinturán pero si es verdad que había mucho trabajo había mucho que mejorar y hasta donde podemos hasta donde podemos no había trabajo alineado de la federación no había perfiles de identificación de jugadores jóvenes no había informes completos de jugadores ni del extranjero ni de los que juegan en extranjero ni de los que juegan en la liga nacional esto todo es una realidad no es una milonga es lo que me encontré lógicamente después tienes un diligence y llegas a tus conclusiones presentas esas conclusiones como las he presentado yo pienso que el trabajo que tenemos de desarrollo del fútbol formativo en este país es a mi entender lo más importante futbolísticamente hablando para Chile lógicamente es muy importante llegar a un mundial lo que significa para el pueblo pero no nos podemos olvidar y yo no me puedo olvidar del objetivo primordial mío cuando llegué a Chile el que me presentaron además gente que tenía una visión más allá del hoy y del mañana entonces está claro que yo por un resultado o dos arriba tampoco le puedo quitar la vista al trabajo que vine a hacer que era dar estructura y poner cimientos aquí en la Federación Chilena de Fútbol y ayudar a desarrollar el fútbol y trabajar con jóvenes futbolistas de cara a ese futuro para mí eso es a mi entender lo más importante del proyecto pero obviamente lo más importante hoy mirando al reloj mirando la fecha es el partido que vamos a jugar en Lima eso queda más que claro ahora nosotros tenemos cuerpos técnicos nuevos dentro de muy poquito tiempo tendremos un departamento nuevo añadido al departamento también nuevo que hemos creado de preparación de arqueros ya que vimos que era un área donde teníamos que trabajar mucho más y ser mucho más específicos y le vamos a dar ese impulso yo le quiero dar ese impulso al fútbol formativo que es tan importante y me alegra mucho de que se ha podido resumir esas categorías y ahora esperemos que ya los jugadores más jóvenes puedan empezar a competir también José Tomás Fernández haz Chile ahí está me escucha bien Francis hola José sí buenas tardes buenas tardes preguntarle por un tema que hace algunos años se viene hablando que es el tema de los representantes y la injerencia que tienen en algunas nóminas de la selección nacional en algún momento en algún sudamericano vimos que representantes se paseaban como Pedro por su casa por la concentración de la misma selección y en las últimas nóminas algunos han esbozado algunas dudas con ciertos jugadores yo no me atrevería a asegurarlo porque creo que salvo tres o cuatro la mayoría pasaba por su mejor momento pero en algún momento se intentó trabajar en la NFP hace algunos años usted al comienzo de esta conferencia dijo que iba a hablar de temas referentes a la NFP y también a la Federación de Fútbol de Chile siente que se ha avanzado con este tema han tratado este asunto en algún momento cerca de de la injerencia que han agarrado los representantes en los últimos años dentro del fútbol chileno bueno está bien buena pregunta y lo quiero aclarar porque por A o B se me ha hecho la misma pregunta varias veces bien os puedo asegurar desde que estoy yo desde mediados de enero no ha habido ninguna injerencia de agentes en lo que se refiere a la Federación Chilena de Fútbol aquí no vienen agentes a Juan Pinto Durán nunca y mientras estoy yo no vendrán después las nóminas sea un microciclo de la Sub-15 hecho por Ariel de la Sub-17 hecho por Hernán Caputo que contrario a alguna información que salía yo no conocía a Hernán antes del proceso por el que él postuló hechas por Patricio Ormazábal en la Sub-20 o hechas por Martín Lazarte en la Selección Absoluta son nóminas hechas a criterio de los técnicos basado en análisis de estos futbolistas y si un futbolista llega a la Selección Chilena sea Sub-15 o sea la Absoluta lo que tenemos que hacer es aplaudirle darle la enhorabuena y no insultarle pensando que llegó a la Selección a partir de la influencia de tal o cual representante de fútbol entonces para dejarlo muy claro no hay ninguna inferencia de representantes chilenos aquí en nuestro trabajo en la Federación después en la NCP en sus clubes puedo entender que lo haya es un mundo mercantil obviamente en un mundo mercantil lo va a haber yo no puedo controlar lo que hagan los dueños de los clubes ahora lo que sí puedo controlar es lo que pasa en Juan Pinto Durán Cristian González la tercera ahí sí ¿qué tal Francis? ¿cómo está? un gusto saludarle ¿qué tal Cristian? buenas tardes muy buenas tardes bueno está claro que su rol en en la NCP en la selección es integral usted lo ha expuesto durante toda esta conferencia sin embargo también es evidente que el resultado de su gestión va a ser medido en función de los resultados de la selección y puntualmente de la clasificación o no a Qatar le quiero preguntar abiertamente Francis si Chile no clasifica al Mundial ¿renunciará usted a su cargo? por supuesto que no yo no vine aquí a clasificar Chile al Mundial de Qatar otra cosa es que vamos a trabajar con todo para clasificar a Chile al Mundial de Qatar mi rol mi rol que está muy bien reflejado en mi contrato no especifica que venga a trabajar solo con la selección absoluta acabo de mencionar que mi rol o mi pega como por utilizar una frase o una palabra chilena es mucho más allá de eso yo tengo una responsabilidad muy grande como como director deportivo nacional y tenéis que un poquito medir el título director deportivo nacional vengo a trabajar para el bien del desarrollo del fútbol chileno he llegado a una federación donde no sé por qué por A o por B no quiero indagar en el pasado sería injusto con gente que trabajó aquí en el pasado y en el pasado íbamos años atrás ha trabajado gente de mucho talento en la federación chileno pero por A o por B no había estructura aquí en la federación no había un plataforma que nos ayude a crecer de cara al futuro a desarrollar el fútbol el futuro lógicamente como dije antes la selección absoluta tiene mucha más repercusión pero yo no vine aquí exclusivamente a trabajar para o por la selección absoluta es una parte de mi trabajo y se podrá revisar esa parte de mi trabajo que incluye por un lado intentar clasificarnos al Mundial de Qatar y por otra parte también intentar la progresiva regeneración de futbolistas algo que lo hizo Inglaterra que lo hizo España que lo hizo Alemania que todos pasaron por sus malos momentos antes de llegar a mejores momentos Chile no es diferente en este aspecto ahora como dije muchas veces eso no quiere decir que los jugadores de la generación dorada no tengan todavía mucho que decir en esta historia como dice la canción de Donald Sama es el last dance para muchos de ellos pero yo estoy seguro que ellos van a subir el nivel para estos tres partidos ahora yo puedo entender yo puedo entender las preguntas de fuera puedo entender que vosotros con la objetividad que tenéis obviamente pues mira podéis pensar que esto puede ser de una manera o de otra manera o que no estáis acostumbrados simplemente a que en el país haya un director deportivo nacional por primera vez en su historia entonces mi rol engloba muchas muchas otras partes del trabajo federativo no solo una la selección absoluta es la que más repercusión tiene y perdona que oye lo diga con esta claridad soy frontal y a veces visceral y pido perdón si alguna vez yo molesto a alguien con mi forma de ser pero también es mi obligación deciros las cosas como soy soy hijo de mi padre y es la manera que yo tengo de expresarme entonces yo os tengo que dar la verdad y la razón del por qué me contratan y del por qué yo vengo a Chile Si la otra consulta está relacionada con la anterior y con la misma lógica si Martín Lazarte no consigue la clasificación al mundial ¿su contrato llegará hasta ahí? Nosotros valoraremos el trabajo del señor Lazarte en el momento que lleguemos a ese cruce de caminos es decir valoraremos su trabajo y valoraremos los resultados si llega el momento en que matemáticamente es imposible llegar al mundial de Qatar pero vamos a acordarnos todos que la ópera no acaba hasta que cante la gorda y la gorda no cantó todavía Daniel Ahumada Mega Francis ¿qué tal? Buenas tardes Hola buenas tardes Recién viendo la propuesta que entregaste a la NFP en julio tratando de revisar lo que más se podía ver todos los primeros de tu contrato de dos años ¿cuánto estimas que este proyecto que presentaste debería funcionar a ese nivel para poder tener resultados en todas las elecciones para homogenizar los criterios de todas las elecciones y en algún momento también de la conversación te tocó decir que te ha tocado hacer algunas pegas como dijiste que no son de director deportivo como Pinto Durán por ejemplo solucionar problemas de Pinto Durán respecto a eso ¿hay alguna novedad sobre un nuevo Pinto Durán? ¿en algún momento se planteó un nuevo terreno que parece ser la piedra más importante para poder homogenizar como te decía las elecciones y modernizar el trabajo de las elecciones? Primero eso saber cuánto debería trabajar en este proyecto para que tenga resultados y si hay alguna novedad con ese Pinto Durán gracias son muy buenas preguntas además bueno vamos a ir por sector lo primero cuando uno llega y presenta un proyecto yo podía tener un proyecto en mente obviamente llevo muchos años en el fútbol muchos años en un gran club en la Premier aprendí de gente muy importante gente como Arsene Wenger por ejemplo que para mí ha sido un mentor pero por mucho que tú tengas una idea de lo que puedas llevar a cabo o un proyecto que tú puedes llevar a cabo en un sitio hasta aterrizar y eso que yo conocía Chile porque había venido a Chile pues 15 veces ya en mi vida había visto fútbol desde abajo hasta arriba selecciones clubes contactos aquí tenía mucha información de Chile como país pero hasta que llegas aquí aterrizas esto es un poco como el que va a visitar un país de turista donde todo es muy bonito te quedas en un hotel maravilloso estás en la playa fabuloso no hay que pensar en nada solo en disfrutar y otra cosa es ir a ese país y trabajar son dos realidades muy distintas me vais a entender lo que quiero decir con lo cual lo primero que había que hacer es analizar escuchar observar observar staff aquí primero porque muchas veces vamos en búsqueda de gente válida y apta fuera y no nos damos cuenta de lo que hay dentro de la casa a ver es algo que yo lo conozco bien porque he trabajado en identificación muchos años y a veces los clubes insisten en ver algo fuera sin embargo tienen la solución en casa esto es lo mismo aquí primero hay que ver qué es válido y qué no era válido en Juan Pinto Urán qué personas tienen talento y luego más allá del talento porque todos podemos tener talento y todos sabemos que el talento no es suficiente en la vida hay que tener más que el talento entonces hay que ver quién está y quién no está comprometido con un proyecto eso lógicamente tarda mi tiempo en hacer ese due diligence pero lo hice lo hice y entonces presenté un proyecto que a mi entender y basado en mi experiencia podemos llevar a cabo ahora cuánto tiempo necesitas para que ese proyecto llegue a presentar unas señales claras de eficacia quizás cuatro cinco o seis años está claro que es algo que no es a corto plazo ahora mi contrato lógicamente es dos años porque está vinculado y lo hemos querido vincular al tiempo que le quedaba al directorio para mí no sería honesto como persona vincular mi contrato más allá del tiempo que tiene el propio directorio sería comprometer a las siguientes personas yo lo que tengo que hacer es trabajar fuerte todos los días para implementar primero ese profesionalismo en la federación que no está fuera de nuestra cáncer porque hay gente profesional aquí y donde no hay los vamos a buscar en Chile dentro de Chile con profesionales chilenos y también poner esos cimientos cimientos fuertes duraderos para que al próximo que le llega si no es que soy yo y yo no continúo el próximo que llegue no se encuentre lo que encontró Francisco a su llegada que era un desierto entonces yo creo que lo primero es para mí es trabajar en ese corto plazo o de ese corto a medio plazo para poner esos cimientos y poner esa estructura y yo pruebo que la estructura que yo quiero poner la vamos a tener operativa en tres o cuatro meses todo después será cómo desarrollamos el trabajo con esos cimientos y esa estructura la segunda pregunta perdón que parece que me voy voy envejeciendo porque cuál era la segunda de tus preguntas si sabes si existe alguna alguna pintura y a ver que yo sepa el proyecto de pintura en dos es ya un proyecto a mi entender ya jurásico en Chile porque yo me acuerdo de venir aquí hace diez años y la gente ya hablaba de pintura en dos ahora lo que sí sé es que el presidente Pablo Milad tiene la clara intención de llevar este proyecto adelante lo que pasa que también tengo entendido que no es tan fácil como agarrar las bolsas y vamos a cambiar de lugar aquí estamos hablando de terreno estamos hablando de construcción estamos hablando de arquitectura estamos hablando de costes estamos hablando de un proyecto muy importante y muy grande está claro que Chile necesita mudarse de casa porque dentro de la casa ya hay demasiados hijos y ya queda poco espacio con lo cual necesitamos más habitaciones necesitamos más cuartos de baños necesitamos una terracita necesitamos más parking pero sobre todo lo que necesitamos es más infraestructura deportiva más áreas de performance cosas que actualmente en Pinturán no podemos tener ahora también es verdad que Pinturán el actual tiene su esencia se respira fútbol y nos quedamos con eso ahora mismo tenemos que trabajar aquí tenemos que hacer de este sitio lo mejor posible y es lo que hemos hecho acondicionarlo un poquito ponerle suficiente maquillaje para que pueda salir a cenar pintura por ahí de vez en cuando y es lo que hemos hecho un poco de maquillaje para poder trabajar en condiciones hasta que haya un nuevo proyecto ahora yo no sé si yo veré ese proyecto o no Marco Antonio Escobar Direct TV Sports Hola Francis ¿cómo estás? buenas tardes Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes Muy bien gracias Francis para cerrar en parte el capítulo que tuvo que ver con esta negociación con Robbie Robinson que usted se explayó muy bien también en el diario La Tercera si no me equivoco con todos los detalles usted además en esta conferencia al principio muestra el documento donde hubo algunos medios que decían que ese documento no estaba firmado usted ahora muestra que está firmado y además usted dice que tiene que ver con un tema muy personal del jugador que tiene que ver con la salud hay un tema legal acá en Chile y también hay hay un tema ético de no interferir en eso el tema del jugador pasa netamente por eso esa es la esa es la información oficial de ustedes y en base a eso el jugador va a seguir en algún minuto nuevamente siendo llamado por Chile o ya con esto se cerró la puerta para que el jugador venga bien por partes también toda la información si yo estoy sentado aquí ante vosotros toda la información es oficial es decir no escondemos nada ahora ahora hay cosas que por ética profesional y por confidencialidad no podemos enseñar o demostrar me vas a poder entender entonces cuando un jugador le pasa algo cuando un jugador tiene una situación donde le ha pasado obviamente algo que él no ha estado contento al llegar a Chile que no encaja con los tres o cuatro meses primero de seguimiento después de conversaciones y charlas después charlas con el director técnico también para que si está seguro de que quiere representar a un país o a otro él estaba seguro completamente convencido el viaje a Miami no solo obedece a esto también obedece vamos a ver a ver el jugador en vivo en directo por primera vez porque la pandemia no nos ha dejado hacer muchas veces a los profesionales del fútbol los que yo me incluyo y a muchos más hacer nuestro trabajo bien que es ir a los campos ir a los estadios y estudiar el juego de los jugadores entonces esto obedece a tres partes una ver el jugador ver el jugador en directo obviamente es un futbolista nominado por el cuerpo técnico tenemos que estar seguro de que lo podemos aprovechar cuando viene aquí desde un punto de vista deportivo después tenemos que estar otra vez más seguro de que quiere jugar con nosotros y estar aquí convocamos a 30 futbolistas en esa nómina como podéis ver inicialmente convocamos a 30 un número alto ¿por qué? porque sabíamos que a lo mejor podía pasar cualquier cosa que si lesiones que si tarjetas que si un jugador no se adapta Ben Bradetton pasó lo mismo tuvimos unos primeros dos o tres días aquí difíciles yo lo sé porque estaba con él esos tres días igual que no nos vamos a poner o no me voy a poner una medalla por Ben Bradetton tampoco la voy a quitar por Robbie Robinson está claro que cuando él llega aquí le pasa algo no es él llegó contento llegó aquí el primer día bien el segundo el tercero ya no podía ni entrenar no podía ni entrenar entonces lógicamente yo en conjunto con el cuerpo médico y el cuerpo psicológico en ese aspecto tomamos una decisión y lo mejor para el chico es que volviera a su país en ese momento donde sí estaba cómodo y ahora lo que queda claro es que es un buen futbolista con potencial nosotros vamos a buscar jugadores si son aptos para jugar con Chile y pueden tener un pasaporte chileno los vamos a buscar debajo de las piedras sea en Estados Unidos sea en el Reino Unido o sea en Zimbabue vamos a buscar el jugador donde sea porque es nuestra obligación siempre que el jugador tenga el potencial para entrar y ser eficaz en el equipo ahora mismo y también ser un jugador eficaz de cara al futuro Robino ha tomado una decisión que yo sepa no he tenido contacto con él a partir de de su salida del país ahora lo que está claro es que él tiene que decidir su vida si él quiere jugar para Estados Unidos perfecto si él quiere jugar para Chile perfecto ahora nosotros lo que también queda muy claro es que solo queremos jugadores comprometidos comprometidos con Chile y con la bandera de Chile eso queda claro Francis y lo otro que le quería preguntar respecto a esta negociación que hace usted con los clubes ingleses de Brenneton y de Sierra Alta ¿cuál es la lógica de pedir dos fechas y no las tres? ¿y en qué va el tema de esa fecha que ustedes le dejan a la posibilidad de negociar a FIFA? ¿en qué va eso? Bien lo primero que nosotros no pedimos dos fechas así como así nosotros empezamos a negociar con Blackburn y con Watford obviamente hay constancia múltiple de esas conversaciones y de esas negociaciones vía email vía teléfono y si hubiera Burro Express por Burro Express pero lo que está claro es que nosotros llevamos un largo tiempo negociando con ambos clubes también ha habido negociaciones con el gobierno inglés y con FIFA no por nuestra parte obviamente con el gobierno inglés que es un gobierno bien inflexible permíteme eso pero sí con FIFA y sí que nuestro presidente y nuestro directorio ha estado constantemente en contacto con FIFA nosotros la intención es tener a los jugadores en todos toda la fecha FIFA ahora ellos no entraban por esa labor porque el futbolista después iba a tener que cumplir 10 días de cuarentena y los iba a tener que hacer a priori o en un hotel del Reino Unido sin poder entrenar o en un país ajeno donde a lo mejor puede entrenar o no pero lógicamente no con su equipo también iba a raíz de nosotros tener una decisión que nos ampara nos ampara para poder negociar porque en la primera en las eliminatorias que pasaron nosotros no tuvimos ni siquiera la posibilidad de negociar estábamos en la indefensión total ahora con una denuncia de la mano de FIFA estábamos en la posición de pedir algo entonces ellos a cambio de los dos partidos nos daban dos partidos nosotros aceptamos y en el contrato en el acuerdo no contrato pero en el acuerdo que tenemos con los clubes especifica muy bien que nosotros buscamos el jugador los tres partidos pero los clubes del Reino Unido nos dan dos ante la posibilidad de no tener la palabra por ningún partido como pasó en las últimas eliminatorias o por un mínimo de dos y la posible tres partidos obviamente optamos por eso por agarrar los dos partidos y trabajar el tercero porque la otra posibilidad era volver a no tenerlos y estaba claro que yo no estaba dispuesto ni siquiera por la buena fe a aceptar que no pudiéramos volver a tener nuestros jugadores aquí en las eliminatorias Josué Labal Radio Cooperativa Gracias y buenas tardes le quería preguntar si siente usted que la Federación de Fútbol de Chile si la Federación de Fútbol de Chile tiene poco peso en la Comebol se lo pregunto porque con el de Perú van a hacer tres partidos consecutivos de visita en clasificatoria ha habido problemas con arbitrajes ustedes mismos después de la Copa América por ejemplo hicieron públicos con sus reclamos quería saber un poco eso si hay poco peso cree usted de la Federación de Fútbol Chile en la Comebol y qué explicación también le da a esas situaciones a ver entrar a valorar los árbitros no es algo que voy a entrar a valorar es lógico que a uno le puede gustar más o gustar menos un arbitraje perdimos el último partido en Colombia no lo perdimos por el arbitraje lo perdimos porque jugamos mal muy mal una primera mitad después no podíamos remontar el resultado no era por el árbitro eso está claro después que tenemos que jugar tres partidos seguidos fuera de casa sí es verdad es normal a mi entender no no es normal jugándonos un mundial se nos metió por medio un partido en altitud en Ecuador un par de días después de haber jugado aquí en Brasil con un viaje muy largo por medio y era lo ideal no estaba acordado en el sorteo legal no entonces hay cosas que yo mismo no entiendo sí sí las hay hay muchas cosas que no entiendo hay muchas cosas que no entiendo aquí hay muchas cosas que no entiendo del espacio ahora no me voy a poner a pensar o dedicar todo mi tiempo a intentar entender decisiones que ya se tomaron y que están fuera de mis manos ahora la pregunta si la federación chilena tiene más o tiene menos peso sinceramente no es para mí obedece a a otro ámbito mi ámbito es el deportivo y yo me tengo que concentrar en eso la situación es la que es entonces ahora mismo sabemos lo bueno de eso es que sabemos lo que hay por delante sabemos que tenemos que ir a Perú a intentar ganar tenemos que ir a tenemos que jugar aquí contra Paraguay y intentar ganar tenemos que jugar contra Venezuela e intentar ganar y nos tenemos que concentrar en eso la verdad el resto son preguntas más bien para el directorio que para mí así y la otra consulta a propósito que mencionaba los partidos con Paraguay y Venezuela ya tienen determinado dónde va a ser Chile local si está la chance de volver a jugar en el estadio nacional no que yo sepa no no hay una decisión tomada es algo que lo está trabajando el directorio y nos informarán pronto de la decisión tomada pero por ahora que yo sepa no hay una decisión tomada Jorge Cubillos TNT Sport sí qué tal cómo está hola buenas tardes Jorge mucho saludarlo Francis a raíz del caso Robinson y viendo y previendo también lo que usted acaba de decir que vamos a seguir buscando hasta por debajo de las piedras bolistas que puedan actuar eventualmente por Chile pero requiere acentuar las medidas de control en términos de no volver a repetir una situación como esta ya que en el pasado con otros directores técnicos incluso hubo tratativas pero finalmente los bolistas desistieron de jugar por Chile sí a ver entiendo tu pregunta perfectamente lo que pasa es que nosotros trabajamos dentro de unos parámetros de la FIFA que rigen todo lo que es y todo lo que determina el cómo un futbolista representa a un país o a otro y a veces tienes que arriesgar no hay otra manera no hay otra manera está claro que si tú quieres nadar en el mar tienes que empezar por meter el dedo el pie y poco a poco hay quien se tiene la cabeza y se lleva una buena hostia como decimos los españoles que en unos momentos te va a salir bien y en otros momentos no te va a salir tan bien unas batallas ganas otras pierdes pero os voy a acordar ahora que todo el mundo está hablando de lo bien que lo hizo Ben Brereton que en la situación de Ben Brereton pasó exactamente lo mismo y Ben también tuvo un primer y un segundo y un tercer día complicado porque son chicos que llegan aquí no conocen el idioma no conocen a los compañeros no conocen no conocen el entorno no conocen el país no saben si van a jugar tienen dudas son personas son humanos y todos tenemos dudas en nuestras vidas ¿quién no tiene duda? yo tengo mil dudas todos los días en este trabajo y en mi vida personal incluso entonces ¿cómo no lo va a tener un joven jugador de 21-22 años? esto pudo haber pasado con Ben y no pasó entonces decir que lo vamos a no intentar porque puede volver a pasar lo mismo no el no intentarlo sería un fracaso entonces nosotros tenemos que intentar que después un jugador te dice que sí y a última hora te dice que no está fuera de tu control esto es como una novia que te dice que quiere ir a cenar y en el último momento te llama para decir que no va está fuera de tu control tú no puedes ponerle una pistola a la cabeza a nadie la gente como dije antes tiene que estar comprometida nosotros a veces pensamos que alguien está comprometido y luego mira por donde igual no estaba o no estaba preparado no estaba preparado para ese momento en su vida y se le vino todo encima que posiblemente es lo que le pasó a este chico ahora pensar que no vamos a intentar traer jugadores jóvenes chilenos con pasaporte de otro país por supuesto que no igual que vamos a seguir mirando todos los jugadores jóvenes que juegan aquí en Chile que lo estamos haciendo y estamos analizando el juego de múltiples y cientos en estos momentos de futbolistas de fútbol formativo y jugadores también jóvenes en primera y en segunda y en las ligas chilenas tenemos que seguir con eso identificando analizando y luego también es verdad de vez en cuando arriesgando porque no hay otra manera en la vida Francis buenas tardes espero que haya tenido unas buenas fiestas padre su primera acá en Chile o empanadas por lo menos buenas tardes sí la verdad que comí empanadas me tomé un pisco sour y la verdad que pude aprovechar también para descansar un poquito bueno mis preguntas son las siguientes disculpe lo reiterativo con el caso Robbie Robinson porque quedaron bastantes dudas al respecto me gustaría saber usted en lo personal cuánto le afectó la decisión de Robinson porque usted dice nosotros decidimos mandarlo a Estados Unidos pero si usted se acuerda en esa semana antes del partido frente a Brasil apareció un video donde usted mismo explicaba cómo había convencido a Robinson entonces de alguna forma es contradictorio con lo que pasó 48 horas después entonces quiero saber eso usted personalmente cómo se tomó esto y cómo cree usted que el plantel recibiría a Robinson si fuera nominado otra vez y mi segunda pregunta es si hay posibilidad la segunda pregunta pero está bien la segunda es si hay alguna posibilidad que la selección salga provincia en esta fecha de octubre o en las posteriores específicamente en Mía del Mar le pregunto perfecto la primera la primera cómo me afectó personalmente a ver hay cosas que te pasan en la vida de forma continua hay momentos que recibes un palo hay momentos que te va algo bien hay momentos efémeros de placer hay otros momentos de tristeza a ver yo llevo muchos muchos años trabajando en el fútbol sé de los altibajos del fútbol llevo muchos años trabajando con jugadores y con jugadores jóvenes sé de los altibajos que pueda haber yo a ver contradicción ninguna os vuelvo a repetir yo soy una persona honesta me considero honesta me considero no, no es que me considero es que soy frontal y también vuelvo a decir lo mismo visceral y a veces pido perdón por si hay alguna si hay tono o si hay algún momento que que puedo parecer excesivamente frustrado no lo estoy no lo soy acepto todas las situaciones contradicciones ninguna dije que el jugador lo tenía que convencer para traerlo a Chile que yo sepa el jugador llegó a Chile nuestra parte era o mi pega otra vez más utilizando una palabra chilena ya se me ha pegado algo era traer el jugador a raíz de la nominación del director técnico la dirección técnica decidió convocar este futbolista yo tenía que traerlo aquí asegurarme de que el jugador llegaba a Chile va a poder optar cuidado optar a jugar en la selección chilena lo mismo pasó con Ben Brereton porque sabemos que hasta que juegue un minuto con la selección no es válido todo lo demás es una declaración de intenciones ahora eso no quita de que nosotros tengamos que hacer mi trabajo que después me afectó a ver lo que más me afectó si queréis que diga la verdad es ver lo mal que lo estaba pasando el chico ese día ven lo mal que él lo estaba pasando ven lo mal que estaba pasando un chico de 22 años cuando a priori tenía que estar sonriendo y pasándolo bien y pensando que está en un mundo maravilloso del fútbol profesional y que lo quiere una selección como la chilena de alto prestigio yo lo pasé mal viéndole a él después es una situación agradable no claro que no es una situación agradable uno no hace ese trabajo y yo no me pegue 35 horas de viaje en 3 días para después que te salgan las cosas mal al principio piensas que te va a salir bien igual que salió en el tema de Ben Bredd pero voy a insistir no nos vamos a poner medallas por esa y quitarlas por Robinson estas cosas pueden pasar le han pasado a otras selecciones en la misma eliminatoria le pasó a Brasil con Mateos Pereira que volvió al Reino Unido el jugador otro que no tenía permiso pero otro que podía jugar para Portugal o para Brasil y le pasó lo mismo a Brasil entonces esto nos puede pasar a todos en el pasado con Sebastián Soto y con otros jugadores también le ha pasado a Chile son los riesgos que nosotros tenemos que tomar por la legislación porque esto está montado de esta manera ahora lo vamos a intentar y seguir intentando no sé cuántas veces tengo que decir eso pero lo seguiré diciendo si me lo siguen preguntando referente a la recepción de los jugadores chilenos lo recibieron muy bien lo recibieron muy bien tan bien como puede recibir una plantilla a un jugador nuevo que acaba de fichar por un club de la misma manera con normalidad con normalidad si bien es verdad que el chico no hablaba el idioma y le costaba entenderse y comunicarse lo mismo que ven tu tercera pregunta a ver que yo sepa nosotros nuestra obligación desde la federación es siempre valorar las posibilidades de jugar en todo Chile llámese Viña llámese La Serena llámese Puerto Montt llámese Antofagasta nosotros tenemos que no descartar ninguna posibilidad bien sea con una selección con la absoluta con nuestra selección femenina o una de las selecciones femeninas o con el fútbol formativo y si a veces hacemos viajes a un lugar o a otro es porque estudiamos estas posibilidades de forma continua Muchas gracias muchas gracias a todos por su participación damos por finalizada la conferencia muy buenas tardes Muchas gracias Gracias